Sí, se levantaron la mano los consejeros regionales que estén de acuerdo de que se cambien de denominación al puente sobre Río Mantaro como puente comunero 1. ¿Usted va a hacer la mano? 11 votos. Los que estén en contra. Se cambió la nomenclatura de la obra El Puente sobre Río Mantaro de los distritos de Chilca, 3 de diciembre, provincia de Chupaca y Huancayo, a Puente Comuneros 1. Con 11 votos a favor y uno en contra, se aprobó el cambio de la nomenclatura de esta obra que sería inaugurado el 15 de agosto. La denominación es en homenaje a nuestras comunidades campesinas que se encuentran alrededor de este gran proyecto y bueno, que ha sido aprobado con 11 votos a favor y bueno, uno en contra del consejero José Álvarez. El proyecto tiene una parte de nacimiento y una nomenclatura sobre la cual va a decidir. Para mí no tiene una función, quizás hasta solamente el tema turístico para cambiar un campo. Eso es lo que te da. Luego del anuncio del gobernador regional, Vladimir Cerrón, se espera la inauguración de este puente que será otra conexión entre las provincias de Huancayo y Chupaca, descongestionando el puente Labreña. En el expediente se contempla claramente las especificaciones técnicas, los metrados, el diseño y demás de lo que vendría a ser los desniveles que alcanzamos ahora en el sector de la margen derecha. Entonces, eso está calculado, es un cálculo realizado por, en este caso, el proyectista y bueno, que contempla estas especificaciones técnicas para el cumplimiento que ahora se está dando en el proceso constructivo. Eso es claro. Ahora, en cuanto al tema de los plazos, estamos dentro del plazo de ejecución porque hemos iniciado el 15 de abril y vamos a terminar el 15 de agosto, de acuerdo a lo indicado también por nuestro gobernador ya que se ha pronunciado también de acuerdo al tema de la innovación. Según la gerente de infraestructura, los plazos de ejecución se están cumpliendo. Asimismo, detalló acerca del acceso del distrito de Huamanca, Cachico. Queremos que sea clara, clara por el tema de que, ¿cómo se va a tener el tema de estos 5 metros de altura? ¿Cómo se soluciona? Como, ya le estoy explicando, hay un cálculo para poder realizar. Son diversos desniveles, compactaciones. ¿Eso quiere decir en palabras simples y sencillas para que la población entienda? Por eso le digo, hay un cálculo estructural que se ha realizado al tipo de material que se tiene que realizar, a los componentes, a los desniveles, a las compactaciones, o sea, el material capa por capa que se va a realizar y hasta la altura de 4.5 metros, que es 4.5, casi 5 metros, que es lo que corresponde. Y ahora el reforzamiento es con, como les expliqué, se han podido dar diferentes alternativas, la que hemos elegido es por gaviones y que, bueno, es la cual se está tomando en consideración, ¿no?, para este trabajo. Por su lado, el consejero de Huancayo alertó sobre el soporte que tendría el acceso del puente Comuneros 1 por el sector de Huamanca, Cachico. Parte 3 de diciembre hay una rampa que han hecho de tierra y que hay un desnivel del puente de 6 metros y han colocado material de préstamo y están compactando, pero todo conocedor en tema de ingeniería sabe que tendría que tener, mínimamente, tendría que tener muros de contención a ambos lados para que no vaya a ceder el peso de los vehículos que van a pasar por esa rampa. La ingeniera ha dicho y está avalando con su palabra y se supone con su tema de su responsabilidad como gerenta de que el proyecto no va a contar con un muro de contención, se va a hacer otro sistema que va a actuar de una manera, supuestamente ella ya está dando las garantías, bueno, yo no sé exactamente un estudio de un área encargada.